Vamos a presentar el primer tema nuevo, el primer disco estreno, vamos a hablar, escúchalo Vamos a buscar parejas, se llama la cumbia, la cumbia de la sobadera, vamos a bailar 1, 2, 3, 4 Vamos a abrir la rueda, este es un dinero Esta noche para el famoso Ignacio Gutiérrez Y todos los poderosos de la cumbia Vamos a buscar parejas, jóvenes Es la cumbia de la sobadera Para que empecemos a abrir la rueda bonito Vamos a bailar Dice, dice Échale esa voz, esa voz, esa voz Cumbia Y ahora te pones jamás De en el pensante Ignacio Y la dinastía Gutiérrez Sintensa Pesta Dice Siempre con el grito de guerra Váyanla bonito Sintensa Positos sabrosos Sintensa Positos Sintensa Positos Sintensa Positos Todos los mayordomos y señor Sonidos notrevalito Diego Romiles El terror Sintensa Positos Conservo para ti Tiene un genuismo Toda la bandota presente Sonido fantástico Echale sabor, sabor, sabor Esta noche para mi carnal El famoso Rubensito Esta noche en el zapabino del monte Y que mueran la mujer Para el chino y el famoso Panta El gordo y el famoso Camarón Esta noche para el gordo Esta noche para el gordo La chino y el famoso Camarón Esta noche para el gordo Y baile el don Samo Con la cumbia En la cumbia de la sobadera Para que se la sobre el papás o papá te ve Y esta es otra del que representa A San Miguelito Papá La publicidad es Néstor Y el mi niño Eidá Échale el sabor El troco se oí que yo más El hijo de monitores un saludo El sabor Dice Ay que ritmo tan sabroso Y que muevan la bandera Por que viene bien sabrosa Ay que soba bandera Fantástico Esta noche es para mi canal Vamos Ignacio Gutiérrez Bailen todo lo verás Y esto se va Un saludo para el famoso papas fritas Hasta ver un vol El batito Migo Jensi Escucha el Un saludo para el cacho del mochillo Más barato que en el loxo Un saludo para el sacocho TV Que nos acompaña bienvenido por la noche Que nos salude mi vieja Buenas Buenas La cumbia de la cumbia de la sobadera Ya se va la cumbia para el famoso Dexer Para Dexer TV El famoso Papa TV Que ya nos acompañan aquí en la cabina de sonido Un saludo especial Para mis grandes carnales De las cámaras que nos acompañan En este programa super especial Si señor Continuamos adelante Pequeño espacio musical para ustedes ¡Gracias!